¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las charlas de cafetería de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y quisiera platicar con ustedes algo acerca de la charla anterior, la pasada, cuando hablamos de derribar las estatuas, de la conquista de México, de Hernán Cortés, de los colonizadores y de los frailes misioneros, y recibí muy interesantes comentarios acerca de romper las estatuas, porque la verdad es que es un vandalismo, no hay razón para destruirlas, primero porque son obras de arte, y el arte merece respeto, como quiera que sea, no vayamos a ser tan extremistas como los de ISIS, que destruyeron Palmira, una ciudad, si hubiera de hace miles y miles de años, nada más porque quisieron destruirla y punto. Y bueno, quisiera traer a colación otra vez el tema de los mexicas o aztecas, porque hay que entender cómo eran para también entender cómo es que de veras Cortés pudo lograr la conquista de todo Tenochtitlán y fundar la Nueva España. Y es que los aztecas o mexicas tenían muchísimos enemigos entre las etnias que vivían alrededor de Tenochtitlán, porque era una cultura sumamente cruel, sumamente despiadada. Tenían rituales y ceremonias, muchas en el año, más de 15, como 18, o quizás 20, para cada dios en particular. Y cada ceremonia o ritual incluía el sacrificio de humanos, incluso de bebés. Y no solamente los mataban, les sacaban el corazón, sino que además de los comían. Realmente era una cultura despiadada, una cultura que no tenía un buen sentido de la civilización. Era una mala cultura. Y como posiblemente también a los que capturaban de otras etnias, aparte de que los extorsionaban con exacciones tipo impuesto, pues también seguramente atrapaban a algunos miembros de las tribus y los sacrificaban. Los mataban, les arrancaban el corazón y además se los comían. Y eso les generó muchísima antipatía y muchísimos enemigos. Y evidentemente eso facilitó la actividad política de Cortés que entendió este malestar de los demás hacia los aztecas o mexicas y la capitalizó. Los convirtió en sus aliados, los convirtió en sus intérpretes, los convirtió en sus guías y los convirtió en soldados. Y con eso le alcanzó, aparte de la viruela que traían y que al arrojar a los muertos de viruela a las aguas de los canales de Nostitlan, que era el agua normal que bebían los habitantes, pues se contagiaron de viruela y evidentemente se murieron todos. Y eso también contribuyó a que hubiera mucho menos combatientes del lado mexicano. Y eso facilitó también la verdadera conquista de Tenochtitlan y de toda la Nueva España. Y esto se lo digo porque sí es una civilización sumamente cruel. Si yo no soy antimexicano, yo soy mexicano, simplemente mexicano. Yo no sé si me mestizo. O sea, evidentemente soy mestizo. Y nunca me he puesto a averiguar dónde viene el mestizaje. Se me da lo mismo de dónde venga yo. Yo vivo aquí y ahora vivo en México y soy mexicano. Pero puesto a pensar con esto del racismo y con esto del clasismo, no alcanzo a entender qué está pasando. Porque incluso entre los mismos estratos sociales, el clasismo y el racismo es muy fuerte. No es nada más de blancos contra morenos o de pobres contra ricos. Es de pobres contra pobres y de ricos contra ricos. En todos lados hay una discriminación, hay una crítica feroz hacia el otro, hay un rechazo permanente hacia el otro, hay un tratar de verlos hacia abajo a todos, unos a otros. En cualquier estrato social no importa si es un estrato social de gente muy acomodada y rica o de gente muy pobre o medio pobre o de clase media. Igual, es igual, es este eterno pleto entre nosotros, del chofer del transporte público contra los pasajeros, del taxista contra sus pasajeros, del vendedor de la tienda contra los clientes, de los clientes contra el vendedor, etcétera. Incluso de las competencias. Si yo fabrico jabones, también voy a tratar de combatir al otro que fabrica jabones porque es mi competidor. En lugar de competir lealmente, sí, competir con un profesional mismo y ganar el mercado, por la buena, porque mi producto es mejor. Pero realmente hay un clasismo y una lucha entre nosotros y esto provoca una falta de unidad. Y esto viene a mente también porque si nos podemos saber, por ejemplo, al pueblo alemán que perdió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿con qué velocidad se recuperaron? En la Primera Guerra Mundial no solamente se recuperaron, sino que volvieron a ser una superpotencia y armaron la Segunda Guerra Mundial después de haber quedado en la miseria. Porque yo recuerdo en el curso de economía en la facultad nos platicaba el profesor que después de la Primera Guerra Mundial y con el tratado de Versalles las consecuencias económicas fueron tan drásticas que la gente llegaba a la panadería con un canasto de dinero para salir con una bolsita de pan. Imagínese usted cómo estaban las cosas y aún así se recuperaron, se armaron y volvieron a hacer una guerra que la perdieron y hoy por hoy se recuperaron y volvieron a ser otra vez una potencia mundial, igual que los japoneses. Pero es que ahí hay unidad. Estoy seguro que ahí hay racismo, porque si les digo que yo tengo testimonios de mexicanos que han ido a Alemania y que no los tratan del todo bien algunas personas, no todos los alemanes, desde luego. Pero sí creo que algo debe haber en esta historia de lo que es México y de las etnias que lo poblaban y que son parte de nuestro mestizaje, que es lo que nos lleva a rivalizar y a discriminarnos entre nosotros. Y espero que en Estilocracia, pues que estamos platicando y revisando estas situaciones, pues todos reflexionemos y nos volvamos personas civilizadas y hagamos a un lado estas tendencias a clasismo, racismo, etc. Y seamos gentes unidas, gentes unidas por un fin común que es tener una sociedad decente. ¿Les parece bien? Espero sus opiniones. Desde luego que no quisiera haber un debate. Aparte, no soy un debatiente, soy simplemente un amigo de ustedes platicando. Y en tema aparte, les recuerdo de mi curso de vinos, donde van a aprender cómo distinguir un vino del otro, cómo interpretar la etiqueta de la botella, cómo saber en qué copa se va a servir. Y sobre todo, cómo entender quiénes lo hicieron y por qué lo hicieron y para qué lo hicieron y el empeño y el cariño que pusieron en la creación de sus vinos. Pueden ustedes suscribirse en este momento, si quieren, entrando al Super Chat, pulsando el botón de billete, buscándoles entre 50 y 60 pesos, oprimanlo y quedan suscritos y que se quedan con el video. O si no, envíennos un correo a infoestilocrata arroba gmail punto com y con mucho gusto los atendemos. Que tengan buen día y buen fin de semana.